Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Compañero! ¿Compañero? ¿Hay pipí o no hay pipí? Bueno, he escuchado pepitos y eso. ¡Uf, qué rico! Tenemos roja. ¿Nos compramos una barca y petro? Hay una barca, hay una barca, he dejado yo. ¡Feliz cumpleaños, pincha! ¡Qué broma, eh! ¡Compañero! Dígame. ¿Está escuchando usted eso? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Quiere una AK? ¿Eh? ¿Una ahí en el techo? ¿Son esos que están raideando? No creo, ¿no? Pues no sé. Pero si lleva en el techo... ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Muerto uno? ¿Lleva triple? No está muerto, creo, eh. Ah, sí, sí que está muerto. Ah, me ha metido con el L, cuidado. ¿Mocha? ¿Al volt? ¡Oh, uh, 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 uh! ¿Lootea tú al otro? ¿You're good? No veo el arma de este. Busca, busca. Vale, la tengo. ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¿Cuándo nos vamos? ¡Puah! ¡Guarda esta armita! ¡Uy, qué fresco! ¡Uy, qué se ha enfadado! ¡Ah! ¡Qué se ha enfadado! Lleva a uno, el del semi. ¡Cúrate, cúrate! ¡Ha matado! ¡Vente, vente para acá! ¡Qué pesado! ¡Oh! ¡Ah, cae! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Uy, se me mueve mucho! ¡Más, más! ¡Me he caído, Wander! ¡Se me mueve un montón, tío! ¡Ya llegamos tarde! ¡Pero bueno! ¡A ver si rascamos algo! ¡Es que el del vol, tío, es muy pesado! ¡Sigue en el techo, tío! ¡Las ratas asquerosas! ¡Es que lleva todo el día ahí, eh! ¡Lleva todo el día! ¡No se mueve! ¿Me le pego una mocha? ¡No! ¡Me la da él a mí! ¡Uy, qué fresca! ¡Toma balas! ¡Las démonos, vamos! ¡Chí, es tontería pelearle a ese tío! ¡Vamos a coger más jeringa, más vale! ¡Y nos vamos a la Petro! ¡Me parece bien! ¡Me pilla la tarjeta! ¡Pero no hay scrap, creo! ¡Me aprendo de la que no hago dos sacas! ¡Es que no hay scrap! ¡Vamos a reciclar! ¡Venimos a reciclar! ¡Sí, sí! ¡Venimos! ¡Vale, vale! ¡Me pone los pelos de punta! ¡Oye! ¡Tore! ¡Neylan! ¡Dime! ¿Me estás cubriendo, no? ¿O me has matado? ¡No, no, no! ¡Hay alguien! ¡Son dos! ¡Compañero! ¡Que ese es full noche! ¡No veo nada! ¡Pero una cosa es no ver nada! ¡Otra cosa es que se te hayan metido así! ¡Me han quitado mil descrash, eh! ¡No, no! ¡Están aquí, están aquí! ¡Lo estoy cubriendo! ¡Pero es que no veo nada! ¡No veo nada! ¡Y han venido shifting! ¡No tengo linterna! ¡A ver si los pillo! ¡Pero vamos! ¡Que esos ya están en Lima! ¡¿Dónde te mataron?! ¡Encima de la antena! ¡Insta delete! ¡Insta delete, bro! ¡Tú no estás llegando todavía, ¿no? ¡Tío! Siguen ahí reciclando ¡Vete directamente a la casa a los vecinos de la orilla! ¿Son ellos? No No, no son ellos Como tiran el heli me planto debajo de su casa Están disparando a un AK ahí Es que a lo mejor son ellos A mí me... Es la segunda vez La primera me han matado con el MP5 y yo llevaba... Thompson ¡Hala! ¡Menudo campón, bro! ¿Será en este el mío? Sí Lo tiran, bro Ya es que sí Al agua va a caer ¡Cógete un buzo! Voy medio kill Aparezco en casa Lo han tirado ¿En el agua? Sí, sí En todo el agua ha caído, ¿eh? A ver si me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo No me ve No me ve No me ve En todo el agua, bro Estoy yendo Como lo mate saliendo con buzo Me lo llevo el heli, ¿eh? Si le quito el buzo Es mío, ¿eh? Dale Cómete una mierda ¡Oh! ¡Muy fresco! ¡Se viene el helicóptero! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Que hay un buzo Hay un buzo Y tiene cuchillo Nah Ya está F Hay un buzo Y tiene cuchillo No ¿Dónde está el heli, hermano? ¿No la habrá pillado? ¿Qué va? Se está aquí dando vueltas Lo que no encuentro es el heli Aquí está, aquí está Tengo Pepos C4 Pepos de alta ¿Qué chera? Bro, me voy Me voy, ¿vale? Dale, dale Ha quedado una caza Ha quedado una caza Vale ¿Dónde estás tú? Vale Sí, sí Ah, por aquí Dos C4 Tres Pepos Pepos de alta Incendiarios Viene tu fusca detrás mía, ¿eh? No puede correr más que yo, ¿eh? Ah, tengo otro buzo aquí Bueno, da igual Si con que yo voy a meto Dos C4 y tres Pepos Estoy en zona segura Estoy en zona segura Let's go, baby A mí me han quitado mil de scrap Pero yo me llevo a dos C4 y tres Pepos Easy Easy Bueno, mientras has pillado eso Perfecto Easy Ahora cómo me voy de aquí, compañero Tengo miedo Ese va a estar con el L ahí, ¿eh? O sea, no sé si vas a poder salir, la verdad Escúchame Mira Me voy nadando Hasta la casa se hace falta, bro Pillo un par de curas Y voy para la base esa de... Mira, mira, mira Mira en el techo Y te quedas tan a gusto, chaval Y te quedas tan a gusto Anda, ruscampea Asqueroso Ruscampea Toma, asqueroso Mira cómo te bailo Toma Toma el burí Toma Ahí está Toma Ya Vaya robada de él, y loco Un caballo y otro corriendo Están vigilando, ¿eh? Creo ¿La casa? No, no, no Están por C13 Vete a la casa Y eso mata el techo Date una huerta Sal Mira por todos lados, bro Armas Vamos a preparar, chavales La defensa Porque... Ocho tonson hago Porque se viene Yo creo que nos van a intentar raider En cualquier momento nos raidean Qué pereza van, tío Que quiero ir a hacerme una Petro, tío Ahora rodeamos todo Y vamos y nos compramos una barca Reciclamos cuatro compos, ¿no? Dime Reciclamos cuatro compos Y nos compramos una barca O... O... Nos hacemos un tunnel Nos compramos un minicópter Y con el minicópter Hacemos Petro a saco Y podemos ir a farmear la nieve Raidear It's good, it's good No, gente Me ha dejado un mini, ¿no? Eh, ¿un tío? ¿Con semi? Muerto ¿Semi o pipe? Yo creo que era ballesta, eh Estira de esta Eh, muy rico Muy rico Muy rico Pilladlo, pilladlo Vámonos al metriño ¿Te la cargamos, tóxico? ¿Te la cargamos, tóxico? Sí Aquí hay una olo Verla Eh... Nos vamos a cruzar con gente ya mismo, eh Oye, tenemos bastante chicha Ya vamos de una para allá, ¿no? Tenemos que bajarnos en algún sitio No, 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 no No, no No, no, no pues yo voy con poro chileme 39 euros y hay que ir para allá encima sabes está construyendo está construyendo nada pasa a pasar bro barrio barrio tú vente conmigo que perdemos todo son muchos mira uno el tejado uno abajo dos abajo yo no voy yo quiero mini tío y levantar la base oye pues tengo 22 muelles no sé si guarda los pase acá o hombre o reciclarlo es que es que quiero volver con dos mini bordes para que podamos ir a petró todo ten en cuenta que no tengo muchas armas ahora ya oye me compro un scrap y escúchame compro un scrap y pues no porque yo lo veo yo lo veo para ir a la nieve y tópica juntos de una es más cantos un scrap y también es verdad y no lo podemos guardar ahora mismo no tenemos campan si es más grande de scrap y que la casa donde nuestra casa aquí marcada marcada let's go ostia una sam bro tened cuidado sam nada más salir de ruina dios no vamos a llegar hay muchas bases tochas yo sinceramente nos pegamos una rápida la nieve cambiamos madera y pongo el campan hombre el compón iría bien es muy voy a crastear un par de órdenes los dejo quemando a no puedo no hay piedra nada no borde me matan me matan me matan me han volado hermano sí sí me han volado cuántos son dos con mp5 guau corre clou vamos viven ahí en el compón ese de madera mía ve uno a la derecha clou me ha probé cuidado por detrás ya ya ahora me ha borrado hermano está borrado sí tío son tres por lo menos eh he visto dos solos me matan ese de rojo flipa al lobo mene lo dejaste con low si lo solté le he dado a una más vale mata a uno mira el cerdo tío me bailan eh 50 de vida estoy muerto estoy muerto o luteo este o me muero 30 de vida que os queda tío para llegar yo estoy aquí pero conmigo no cuenten hermano llevo una pipa de mierda tío donde donde mate al otro me mata donde mate al otro tío estoy llegando con todo vamos a ver donde viven si tienen casa de mierda es grande la casa le he dado a dos le he dado a la derecha lo tienes ¿te ha matado? si si ¿tenéis balas de semi? no 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 se está buscando Tore 6 balas tengo por aquí creo hay un mine aquí tenemos un mine el paco está por aquí cerca eh voy si 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 está pillando ángulo por la derecha pero no puedo dispararle eh lleva dos ¿dónde está? ¿estáis vigilando al mini? si lo habéis dejado vosotros no 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 yo ese no lo he dejado ahí yo no sé dos o tres tío no sé muerto muerto o full buena no no full no pero ahora sí escúchalo saldo a kill eh saldo a kill va a venir rápido pues coger mini y fuera de ahí por lo menos salvamos sus tíos vete Neila en el mini dame cura y vete ven te doy una no me tengo que echar otra vete vete y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primico en el próximo vídeo no voy a matarlo a todos